Muy buenas, bienvenidos a Puro Gamer. Hoy vamos a hacer la pizza 4 quesos de una conocida franquicia española. Para ello vamos a comenzar por hacer una buena masa. Para hacer una buena masa necesitamos 125 gramos de agua y 15 gramos de levadura fresca. Y lo vamos a integrar todo a golpe de tenedor. Una vez que lo tengamos integrado vamos a meter las harinas. 25 gramos de harina de maíz, que es una de las magias de esta masa, y 200 gramos de harina de fuerza de trigo normal. Y vamos a seguir removiendo. Como vemos que no tiene suficiente líquido, es porque tenemos ahí el aceite, 25 gramos de aceite, y le vamos a poner 5 o 6 gramos de sal. Sal fina, de mesa, la normal. Y vamos a seguir integrando. Y cuando veamos que no podemos más con el tenedor, metemos la mano y lo integramos con la mano. Y una vez que tengamos ya una mezcla homogénea, lo llevamos a la mesa de trabajo y vamos a amasarlo durante 5 o 10 minutos. Para ello estiramos, doblamos, giramos 90 grados. Ese es el movimiento. Así durante 5 o 10 minutitos. Cuando han pasado ya 5 o 10 minutos, y ya tenemos mucho más sedosa, más suave la masa, como podéis verla, la aplastamos. Imaginándonos que es una flor, vamos a recoger los pétalos y los vamos a llevar al centro. Así, ¿vale? Esa es la idea. Con esto conseguiremos tensionar las paredes de la bola, para que cuando fermente atrape las burbujas. Después con este otro movimiento, bolearemos y conseguiremos tensionar las paredes. Y ahora es cuando vamos a hacer la fase de fermentación. 2-3 horas, sin ninguna prisa, en un sitio calentito. Lo ponemos en un bol, lo tapamos con un trapo y listo. Lo vamos a dejar 2-3 horas o hasta que doble o triplique su tamaño. Una vez que han pasado estas 2 o 3 horitas, echamos harina de maíz en la mesa de trabajo. Harina de maíz para que se pegue en la superficie de nuestra masa y genera esa textura rugosa típica de la franquicia en la cual hemos inspirado la pizza. En la que estamos intentando que sea lo más parecida posible. Después echamos también otro poquito de harina de maíz por encima. Y yo la más afinísima de esta franquicia la hago a golpe de rodillo. Bueno, no tengo rodillo, así que la hago a golpe de botella. Aplanamos primero con las manos y después cogemos la botella y tiramos de botella. Yo la forma que la hago es cuadrada, ¿vale? Porque tengo bandejas de horno cuadradas y me sirve mejor para aprovechar el espacio dentro del horno. Una vez que lo tenemos, lo subimos a nuestra bandeja de horno, que si la tenéis engrasada mejor, y lo moldamos bien y lo colocamos bien en nuestra bandeja de horno. Y una vez que lo tenemos, pasamos con la salsa. Vamos a poner salsa de tomate, 100 gramitos de salsa de tomate. Y lo que vamos a hacer va a ser meterlo al horno a 250 grados durante 10 minutos. Solo con la salsa de tomate. ¿Por qué? Porque en las pizzerías tienen hornos que alcanzan 400-450 grados y teniendo pocos minutos se hace la pisa y no se queman los ingredientes. Pero nosotros, como no tenemos hornos que alcanzan esas temperaturas, lo metemos 10 minutos solo con el tomate a 250 grados, lo sacamos y vamos a poner los ingredientes. Ahora es cuando ponemos la mozzarella, 50 gramitos de mozzarella rallada. La pisa esta también lleva elemental, lleva gouda y lleva, bueno, aquí va elemental. El gouda que compré es un gouda que no es naranja, pero es gouda. Y después lleva el queso azul italiano que se me ha olvidado el nombre, el jorgonzola. Bueno, ahí va elemental. Ahora va el gouda, que es un gouda que es, no sé cómo lo llaman, pero no es naranja, pero es gouda y tiene sabor agouda. No sé si es seco o viejo o algo así. Es un gouda que no es naranja, pero tiene un sabor aguda buenísimo, que lo he pillado en el súper. Y después el gorgonzola. El gorgonzola es un queso azul, echarlo en zonitas, también, bueno, he echado 50 gramos de cada queso. Y quedan unos sabores muy buenos. Se nota en qué parte está cada queso. Los tienes que conocer previamente, pero sí. Y nada, le vamos a meter otros 5 minutos a 250 grados. Se resumen 10 minutos a 250, salvo con el tomate, ponemos todos los quesos y 5 minutos a 250. Y este es el increíble resultado. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Tenéis un montón de pizzas más en el canal por si queréis pasaros a verlas. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos!